La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que serán más de 10.900 elementos policíacos los encargados del orden y la seguridad durante el periodo de vacaciones de Semana Santa. Destacó que el operativo tendrá coordinación con el Gobierno Federal. Comentar la coordinación que tenemos con el Gobierno Federal, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Policía Federal, lo que ya se está preparando de la Guardia Nacional y también con el Estado de México en las zonas limítrofes. Jesús Horta Martínez, Secretario de Seguridad Ciudadana, informó que el operativo Semana Santa 2019 iniciará a las seis de la mañana del próximo viernes y concluirá a las seis de la mañana del lunes 22 de abril. El estado de fuerza que vamos a designar, a asignar para este propósito suma 10.982 elementos cada uno de los siete días de, perdón, cada uno de los días que va a durar el operativo, que empieza a partir de las seis de la mañana del viernes, de este próximo viernes, hasta las seis de la mañana del lunes de la Semana de Pascua. Después viene un operativo distinto, porque ya no vamos a tener los eventos como el que ya comentó la doctora, de Iztapalapa, otro en Coajimalpa y demás. Sin embargo, vamos a continuar con los operativos en zonas habitacionales, residenciales y en los lugares de mayor visita en esos días. Este estado de fuerza de 10.982 elementos, en promedio son mil elementos por cada una de las cinco zonas en los que está dividida la ciudad para efectos policiales, 1.300 de la policía metropolitana en sus distintos agrupamientos, 2.500 de policía auxiliar y 1.750 de policía bancaria industrial, en 785 vehículos de estas distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad. El funcionario local destacó que se tendrá un operativo reforzado y especial con la defensa nacional para las zonas limítrofes. En Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, Azcapotzalco y en Coajimalpa. Esto representa las alcaldías que tienen zonas limítrofes con los estados de México, Hidalgo y Morelos, con los cuales ya convenimos con la Sedena un patrullaje en las realidades frontera con estas entidades federativas. También con el Estado de México ya tenemos convenido un esquema conjunto de apoyo en Gustavo Amadero, en Iztapalapa y en Coajimalpa. En cuanto a los accesos carreteros ya comentados, vamos a cubrir la salida a México-Pachuca, Querétaro y Texcoco, así como la México-Puebla, la Federal-Xochimilco-Huastepec, la carretera México-Cuernavaca y la México-Toluca. Para las personas que salen de vacaciones, Horta Martínez hizo las siguientes recomendaciones. Recomendamos que si salen de vacaciones cierren llaves de paso de agua y gas para evitar cualquier riesgo de incendio o inundación, verificar que estén bien cerradas las ventanas y las puertas interiores, no dejar mensajes en relación a que el domicilio se encuentra solo, que se ha salido de vacaciones, no dejar las luces interiores encendidas, encargar en la medida de lo posible a un vecino o familiar de confianza el domicilio, no dejar la llave debajo del tapete, que sigue siendo una costumbre y que ya se la saben, así que es mejor encargarla. Y si se tiene alguna emergencia, invitamos a la ciudadanía que si ven algo sospechoso, esto en coadyuvancia, por supuesto, con la actividad policial, pues que llamen al 911, que utilicen la aplicación de Mi Policía para encontrar el teléfono de policía de cuadrante y de inmediato, para poder de inmediato tener una reacción ante cualquier eventualidad, ya sea de carácter preventivo o bien cuando ya haya sucedido. Con información de Araceli Rivera, Notimex.